¿Qué tal? ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video del canal. Vamos a seguir usando el equipo de Ray Steel que lo hicimos debutar en el video anterior y nos enfrentamos a Ichigo Kian. Ichigo Kian. Bienvenido al episodio Ichigo Kian. Espero que les esté gustando este equipo chicos. La verdad nos divertimos bastante en el video anterior donde está la explicación y el código Rental para los que recién se unen. Bien, vamos a ver. Ichigo, Ichigo tiene a estos nuevos equipos de Tornados con Glimora, Flora, Minogger, Pond, Rishifu Dark y Chiyu. Usualmente el Chiyu es Specs, así que tengo que tener mucho cuidado con eso ya que es un equipo rápido y bastante, bastante ofensivo. Sí, es bastante ofensivo. Entonces, ¿cómo podemos pararlo? ¿Cómo podemos pararlo? Flora y Rila No se oye mal Y atrás Incy Con 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 Lando Creo yo No creo que tengamos que traer a Rey Steel aquí y tampoco creo que tengamos que traer a Overpun. Aunque Overpun nos puede dar Follow Me, lo cual nunca está de más. Pero creo que voy a irme por estos de aquí. Vamos a ver. Creo que va a depender un poco también de qué clase de Tornado se es. Si es un Tornado Rocky Helmet. Si tiene Protect o no tiene Protect. Porque le podría hacer El Icy Wind. Si es Cover Cloak, el Icy Wind no va a servir. Eso también es cierto. Pero bueno, vamos a ver. Tornado Sursifu Tornado Sursifu Bueno, le voy a tirar a Icy Wind Y voy a cambiar por Incy Le puedo tirar Fake Out Moonblast Así que no creo que no proteja aquí La verdad, me sorprendería un poco Pero uno nunca sabe Vamos a ver Yo creo que vamos a ver Un Protect aquí Ahí está El Detect Yo creo que el Tornado Sursifu Rocky Helmet Según lo que recuerdo Pero bueno, puede ser cualquier cosa Ahora nos vamos a dar cuenta Si el Icy Wind Le hizo el El Drop o no I Drop o no I Drop The Speed Si hay Ok, no es Cover Cloak Entonces Le puedo hacer Fake Out Si quiero Voy a tirarle Fake Out Moonblast Pero yo creo que va a sacar ¿Será que me combina hacer el Tera? ¿O me guardo el Tera para alguien más? Se ha ido por la doble de Tech con el Urshifu Lo cual me sorprende Yo creo que ahí o cambias O atacas Pero bueno ¿Cuántos turnos de Tailwind quedan? Dos Creo que le voy a tirar Moonblast Tera Junto con Flare Blitz El Floremin Es más rápido Que el Urshifu Garantizado Y ya tienen la Sash rota Hay un Tera Hay un Tera Ojo De parte de Urshifu Tera Dark A reventar Bueno, no sé que el Tornado tenga Scary Face No, simplemente Soccer Punch No hace mucho Esta Floremin es bien, bien, bien gordita Cae el Urshifu Y ahora el Tornado va a tirar el Blitz Solo pido que no me baje el Speed Lo fallo en Florent Bueno, eso también me sirve Me baja el Speed en Incy Bueno, en Incy no importa En Incy no importa Se nos activa la Citrus Cae el Tornado Y le queda un turno de Tailwind A él Chiyu Junto con Glimora Dos turnos de Terrain Un turno de Tailwind Protect con Florent Creo que tengo que dejar caer a Incy No, ¿sabes qué? Voy a ver que era Rila Creo que Rila ya no me sirve Porque él tiene que bloquearse en Heatwave A lo mejor Rila viva Ahí está, Heatwave Vivimos Un Choice Specs Pero me imagino que el Meteor Beam va acá al Rila también Sí, le hizo la doble Está bien Que Rila ya no me servía mucho Al menos el Incy vive O sea, resiste Heatwave Se acaba el Tailwind Se acaba el Tailwind Aún se puede perder Aún se puede perder Aún se puede perder Le voy a tirar Moonblast Puede ser Scarf el Chiyu A lo mejor debería haber tirado Icy Wind Estoy seguro que era Specs en este team Ajá, tiré el Spiky Shield Veamos cuánto hace el Moonblast Tera Porque no tengo casi nada de inversión Lo criteamos Bueno, si lo criteamos y lo debilitó Quiere decir que Otro Moonblast Si no hubiera habido el crit Era suficiente Así que No creo que Floremen hubiera caído Pero si caía Entraba Incy le tiraba Fake Out Y Air Power Y ya O sea, Fake Out al Chiyu Air Power acá GG aquí a nuestro oponente Ichigo Kian Como digo El crítico de Moonblast no importó Porque Floremen no caía De Heatwave Por más que sea Specs No caía Y yo le podía tirar otro Moonblast Y si un crítico lo debilita Quiere decir que Dos Moonblast que no sean críticos Igual lo debilitan Y si es que por alguna razón Él me criteaba al Floremen Pues entraba Incy Y le tiraba Fake Out al Chiyu Y Air Power al Al Glimora Así que Creo que nos salió bastante bien Un combate que Habría que jugarlo con cuidado No trajimos a Registeel Porque No siempre quedó como traerlo a todos los juegos Pero Creo que el resto lo hizo bastante bien Vamos al siguiente combate Nos ha encontrado ya A nuestro Siguiente oponente Alguien de rating alto 259 Rory Moon Urshifu Floremen Chempao Mungus Incy Tiene triple Dark Triple Dark Hay que tener cuidado Con ese Among Us Como no tengo Real Among Over Ponga Incineroar No sé si quiere atraer El Among Us Pero bueno Puede ser Rey Steel No lo hace mal Si lo hago Tera No lo hace mal La verdad Es un equipo muy rápido El de él Voy a empezar Voy a empezar con Incy Rey Steel Atrás Overpun Y de último Lando O Florer Vamos con Florer Vamos con Florer Tiene Urshifu Tiene triple Dark Puede ser incluso hasta 4 Si es que ese Urshifu Por alguna razón Es Dark Aunque no lo creo Tiene toda la pinta De ser Urshifu de agua Pero Si Floremen Creo que nos puede dar una mano Vamos a ver Hay que tener mucho cuidado Del Among Us Empieza con Among Us Empieza con Among Us Tengo Rielabum Incy Él no sabe que mi Incy No es Gogol Necesito tirar el Iron Defense Aunque lo dudo Ok Tira U-Turn U-Turn O sea es un Incinero A Sables De pronto Chimpao Queremos Parting Shot Al Chimpao Y Protect Creo yo Hay un Tera Me imagino que Tera Ghost De nuevo Tera Ghost Chimpao Como en el episodio anterior Eso tenganlo Por seguro Que le van a hacer Lo van a hacer Tera Siempre a Chimpao O casi siempre Among Us Tira Protect Sacred Sword A Lindsay Vamos a meter a Wager Pong Aquí presiono Con el Con el Follow Me Pero en realidad Voy a regresar a Incy No Puede tirar Pollen Puff Aquí No sé si Predecirle Me da ganas De predecirle Porque el Follow Me Porque el Follow Me Es como obvio Pero la puedo pagar Muy caro Es que si le tiro Follow Me Y me tira Polen Puff El Polen Puff Saca como un 30% Voy a caer en rango De otro Vamos a ver Si me sale Icicle Crash Tirar a Espora o no Pollen Puff, ahí está Voy a tirar el modo Impreza a la Mongoose A ver cuánto le hacemos Porque lo resiste, pero ¿Quién viene? Incy Ok Ya me salió una vez No sé si me salga dos veces Body Press Un 30% Esta vez me tira la Espora Bueno, vamos a tener que tomar los turnos de sueño A Mimir Saca a Mongoose Por Chempado de nuevo Me imagino que tira U-Turn No, tirado Fake Out Tomamos el primer turno de sueño Y veamos si nos despertamos ahora No puedo perder al Overpond Porque puede haber un Urshifo atrás Seguramente vamos a ver un Sacred Sword A ese slot Pero bueno Si nos despertamos sería el éxito Cambia Por Among Us Si Nos despertamos Nos despertamos Tira el Heavy Slang al Chimpado Voy a intentar tirar el Heavy Slang al Chimpado Para romperle la Sash Protecting a Mongoose Secret Sword Rey Steel se despierta Rompemos Sash Ahora el tira Icicle Crash Icicle Crash allá Y Espora Es lo que creo que va a tirar No puedo perder todavía Al Overpond Es una batalla muy De mucho posicionamiento Larga, larga Vamos a ver Que hace Icicle Crash y Espora Es lo que creo Le ha tirado Secret Sword Y Espora Y Espora ¿Será que hago el Terra Ghost Al Incy Y le tiro el Flair Blitz? Yo creo que sí Se viene Se viene No lo va a ver venir No le va a tirar Icicle Crash Al Incy Sobre todo con un Chimpado Menos dos Vamos No me protejas Al Among Us No me protejas Al Among Us Vamos Salió Y el Flair Blitz Con el Chimpado ahí Chao Among Us Salió 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 la Teche Bueno Tocaba Porque ese Among Us Está dando muchos problemas Muchos Muchos problemas Y ahora sí Se abre un poco El camino Porque entra Flora en Main O no puede ser Amigo mío Vaya directo al médico A tomarse una pastilla Porque esa frustración Es un tema serio Es un tema serio eso Es un tema serio Pero bueno Vamos al siguiente combate Nos ha encontrado ya Un nuevo combate Otro oponente De Japón De posición 508 Y nos sale justamente Con el equipo El equipo que les decía En el video anterior De Ursa Luna Trick Room Este equipo Si no estoy mal Ganó el torneo De Victory Road Un torneo online De una página Bueno Que se llama Victory Road Que se dio hace Creo que dos semanas Y algo más Al menos En la misma composición Puede ser que hayan Cambios Por supuesto A ver ¿Cuál es la mejor Forma de empezar Aquí? Creo que Creo que Rilabung In Si no me viene mal Y atrás Overpond Junto con Lando Si No voy a traer a Rey Steel Lo voy a traer a Lando Vamos a traer a Lando Rey Steel se ilusió En el juego anterior Como vieron En el juego anterior Es una batalla Muy táctica De mucho cambio De mucho posicionamiento Muy estratégica Y Esa jugada Del Tera Al 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 Incy Llevarse a la Among Us Era ese el momento O sea No iba a tener otra opción Había que amarrarse Bien los pantalones Es decir Ahora Oh Me empezó Flor Eruj Nah Nah No Pero ¿Y dónde está Tu Trick Room? Pues No me puedes empezar Flor Eruj Si no me haces Amaldad Y ahora ¿Cómo soluciono esto? Bueno Voy a traerle Wood Hammer Allá Y voy a cambiar Por Overpon Es la única forma De solucionar esto Creo yo Creo que vamos a ver Una doble Protect Pero no me queda más Que buscar el intercambio Oh Flor Eruj No ha protegido Pensé que íbamos a ver Una doble Protect Y yo ya me estaba Anticipando al turno siguiente En donde le tiro Follow Me Wood Hammer Y cambiamos Overpon Por Florer Pero bueno No quiso Él tomar la doble El intercambio Perdón Ahora ¿Quién entra? Igual el Reel Está en rango De Wicked Blow Tera Yo creo ¿Qué dicen ustedes? Si se hace Tera El osito malo Viene la jirafa Yo no creo que ni siquiera Yéndole todo allá Vamos a hacer esto Hay un Tera De parte del Urshifu Junto con Helping Hand O sea, no hay Trick Room Wicked Blow A Rip O sea, es siempre No hay Trick Room No hay betray Voy a intentar tirar el sub aquí Por si el protege Hay un ursaluna que me está esperando atrás Ok, no hay protect Voy a que blow Y trick room Ah, pero ese flare me hizo muy poco Hizo muy poco la verdad Esa es la mejor jugada de mi oponente Porque si yo le dobleteaba al urshifu Le daba un cambio limpio en trick room Y si le pegaba al farigiraf Quizás me lo lleve, quizás no Pero el urshifu se lleva al andorus Pero no me puedo ni proteger Vamos a ver Que sale Airblitz, tal vez un crítico Cerca, cerca No llegamos, chicos No llegamos El rival cambió un poco el orden Yo más me estaba preparando Para que me empiece en modo trick room Y me salió con modo rápido con florer Y el osito malo Me dio muchos problemas Es que puedo tirar fake out Pero el farigiraf está atrás Ah, es que su mejor jugada es tirar blood moon Ah, mete a farigiraf y tira blood moon De pronto no tira el blood moon Veamos No, tiene que tirarlo, claro Porque real aún no tiene protect Este Incy que se quedó corto Si nos hubiéramos llevado al urshifu ese turno Se podía estar logrando Bueno, GG El matchup es ganable Es ganable Yo lo practiqué Antes de traer el equipo En el video anterior Lo practiqué Antes de ese video Y sí O sea, es ganable Lo gané Y creo que dos veces lo practiqué Que me salió Y bueno Es ganable Pero si te salen con el modo rápido primero Se puede complicar Se puede complicar Porque el urshifu revienta todo O sea Wicked Blow revienta todo Y Siempre está como que el mind game De si te va a tirar trick room Mientras te ataca O no te ataca Entonces Ahí se complica un poco más Si es que van directo a trick room Follow me trick room O fake out trick room Es mucho más manejable Pero Este Creo que igual es ganable Si es que van un modo rápido Solo que el turno En donde De pronto El turno El turno 2 Debía haber atacado Al urshifu no más Hacerle todo al urshifu No pensé O sea El rival la hizo muy bien El helping hand Wicked Blow Pero bueno Vamos al siguiente combate chicos Nos ha encontrado ya A nuestro siguiente oponente De 778 Tao Tao Me suena como a Tao Pai Pai O algo así Tao Tao Floreman urshifu Ragingbolt Torkoal Ogre Pond De Roquita Y la jirafita La jirafita Que está de moda Se ha puesto de moda La jirafita La usamos nosotros En nuestro equipo anterior Con Hydrapple Y Se desenvolvió muy bien Y ahora está de moda La jirafa A ver Este es un equipo Que tiene sol Y tiene al urshifu Y al floremane Y al ragingbolt Y está complicado Está muy complicado Pero creo que hay una forma Y esa forma es con Lando Creo que hay una forma Y esa forma es con Lando Aquí toca tratar de descifrar un poco Este rompecabezas De este Tao Tao Tiene muchas amenazas Por supuesto Estos teams Con modos dobles Son los que están de moda También ahora Como el de Lursaluna Aquí vemos hace un momento Creo que el turno Donde se pierde esa pelea Ya analizándolo bien Es el turno Donde se pierde Es el turno Donde él tira Helping Hand Wicked Tera Quizás si le iba Todo a Lursifu Ganaba Quizás Me empieza Torkoal Con Floremane Vamos a ver Qué pasó Qué pasó Qué pasó Qué pasó Se quedó colgado El jueguito Yo creo que estos Torkoal son el Jackpack Para tirar el Overhit Se activa mi Protosíntesis Se activa la de él Es Special Attack Bueno, vamos a tirar Icy Wind El tema es Si es que El Torkoal es O no es El Jackpack Yo creo que Yo creo que voy a ir Por Flore Porque si el Torkoal es Jackpack Oh, hay un Tera Si el Torkoal es Jackpack Entonces El Icy Wind Le va a bajar La Speed La velocidad Y se va a activar El Jackpack Y lo va a sacar Así que no tengo Que atacarlo Vamos a ir por Flore Estoy haciendo Tera Veneno Flore Para ti Yo sé que te gusta Hacerte Terada Así que Mira, mira Nada más Si es que el Icy Wind No falla Porque puede fallar Ya me falló En el torneo Ahí está Helping Hand Vamos No me falles Icy Wind Gracias Adiós Flore Se baja el Speed El Torkoal Veamos Si es el Jackpack O no No era No era Ojo Hubiera atacado El Torkoal No más Y Adiós Flore Gracias El hecho De que se haya Busteado El Special Attack En lugar del Speed Ayudó Haber estado Atento A ese mensajito Porque Si se hubiera Busteado La velocidad Por más Que yo le tiraba El Icy Wind En Lando No le hubiera pasado Ok Ahora tenemos Un problema Y tenemos Un problema Grave Voy a cambiar Por Incy Voy a tirar Protect Tenemos un problema Grave Y grande Porque esa jirafa Es un problema Y Por favor Pero Dedíquense a jugar Tao Tao Vamos Turno 1 For Fate No más Y voy a decir Tenemos un problema Grave Porque la jirafa Todavía la puede ganar Por supuesto Que la puede ganar La jirafa Tenía el boost Special Attack Me tira Thunder Club No sé De pronto un crítico O sea Se puede Pero el rival Dijo No Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Me canse Bueno GG Vamos a ver Si conseguimos Un último oponente Último oponente Que ya No se encuentra Porque el anterior Se suponía Que era el último oponente Pero Decidió el amigo Darle no más For Fate Oh miren ustedes Un Morcrow 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 Mira donde te vengo A encontrar A estas alturas De la vida 2024 Y aquí sigues Morcrow Que tuvo su No sé Sus Sus dos Mesecitos de fama En series 1 Cuando no había Tornados Ni Whimsicott Ni nada Tiene lo suyo Morcrow Por supuesto Tiene Prankster Haze Tiene Prankster Sunnyday Prankster Tailwind Prankster Quash Rilabun Hitran Morcrow Flor and Main Urshifu Incineror Yo creo Que Nos van a setear El sol Y se va a Descontrolar Creo que Lando Lo hace Muy bien Me preocupa El Morcrow La verdad No tengo Cómo Bajármelo Voy a ir con Rey Steel Estaba pensando En llevar Incineror Nomás Pero dije A ver Es el equipo De Rey Steel Lo estoy promocionando Así En la batalla Anterior No lo pude traer Vamos a intentar Traerla en esta Creo que Si traigo Rey Steel Obviamente Contigo un equipo De doble fuego Tengo que tener Mucho cuidado Con el sol Pero Lo puedo hacer Tera Digo yo Vamos a ver Hitran Morcrow A ver Yo te tiro El power Y te reviento Al hitran ¿No? ¿Cuál es la mejor jugada? Icy wind Se tiró Icy wind Morcrow Puede tener Haze Voy a tirar Icy wind Soft Ok Hitran se ha protegido Me ha tirado Tailwind Esto salió Esto salió Perfecto Porque el speed drop Puede ser Que no sea relevante Porque El puede tener Haze Y se quita Los speed drops Pero le st A un sub En la cara Bien Es que el hitran Tiene que Tiene que Tiene que reaccionar O sea Tiene que hacer Tera Me da ganas De tirarle Sludgebone Le tiramos Heard power Sludgebone Te voy a tirar Heard power Nomás Cambia Ok Por incineror Bueno Me hubiera gustado Tirarte el Sludgebone Porque vas a reaccionar ¿No? Si Tenía que Tenía Tenía que Tera Planta Si El Sludgebone De todas formas Vamos a ver Que pasa Aquí Le he tirado Flash Cannon A Flore Es Lyford La va a reventar No, no es Lyford ¿Cuál es un buen daño? Ah Fue un crítico En Leftovers ¿Cuántos turnos quedan? Dos Voy a tirarle Protect 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 El Partition Si me tira Partition Va a través del Sub Así que tengo que estar pendiente Heatwave Heatwave Heflare Leads Podría tirar Icy Wind Sludge Bomb O Icy Wind Air Power Pero creo que Sludge Bomb Es la más segura Dependiendo de la Speed del Heatran Es posible que el Ando lo pase Pero tiene que ser un Heatran muy lento Ahí está Ahí está, señoras y señores No le ponen velocidad a su Heatran Póngale velocidad al Heatran, pues, amigo Knock Off Para romperme el SOP Se acaba el Tailwind ¿Quién viene? Murkrow Rilabun Ah, no Esto gana a Rey Steel, entonces Tear, protect, protect Esto lo debería ganar Rey Steel Me encantaría haber tenido atrás a A Icy esta vez Pero bueno Recuperamos algo de vida con Florer Y ahora sacamos a Florer Por Rey Steel Y bueno, ya no tengo que hacerlo Tera Tiramos el Tera acá El Power Y listo No hay cambio, Murkrow Así que aquí Debería caer el Incy 100% El Murkrow Igual puede tener Daunt Daunt o Haze Como hablábamos Pero bueno No debería poder ganar el Murkrow O sea, le vamos a tirar Body Press Allá Junto con Protect Quiero ver si me tira Si me tira Daunt Si me tira High Horse Power Tailwind High Horse Power Es lo que creo que puede tirar Tailwind with Hammer Otro Body Press Debería llevárselo Sacamos por Por Overpun Ah, por Florer Mint De pronto No, vamos por Overpun Overpun ya no me sirve Que el Wood Hammer Se lo lleve Parece Rillabum Miracle Seed Ese daño Y Brave Bird Vaya, vaya Voy press Debería ser suficiente De ese rango Uy, no es suficiente Bueno, metemos a Landorus Para recuperar algo de vida Tira un juego de presa acá Y Protect O sea, el rival sigue intentando No se rinde Me ha tirado el Taunt Un Hammer Pero Me hace bastante Eso es Miracle Seed Hace bastante Para ser un Rey Steel Y que lo resista Por supuesto A eso me refiero Pero amigo O sea, le estás pegando A la pared O sea, literal Le está pegando A la pared Más le duele a él Creo Y eso que no me setie O sea, si estuviera Más dos No me hiciera nada Se acaba el terreno Pero queda Tailwind Sí Queda Tailwind Así que Lo voy a jugar segura De una manera segura Saco nomás Sacrifico a Floremen Floremen hizo lo suyo Floremen cae Pero se acaba el Tailwind Y así Landorus Entra y gano O sea Porque aquí Puede ser Como estamos en Tailwind Puede ser que él Me tiró Mujamber y me crite Ah no Pero ni siquiera Lo intentó Está bien Pégale nomás A la pared amigo Le estás pegando A la pared Le estás pegando A la pared Se acabó El Tailwind Y bueno Tiramos Moonblast Junto con Boypress Canceló la pelea Pero La hubieras cancelado Hace cinco turnos Amigo No había como Le estás pegando A la pared Rey Stiles la pared Así es Es el muro De WoW Pero bueno GG aquí es nuestro amigo Espero que les haya gustado El episodio chicos Espero que se estén Divertiendo con este equipo Que lo estén usando también Y nos estamos viendo En el siguiente episodio Chao 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 Chao